Para nosotros es un honor recibir hoy a la comitiva del Pacto de Latinoamérica por la educación con calidad humana, poder compartir sinergias y una jornada de trabajo entre instituciones. Realmente que estemos en este punto de encuentro es fruto del compromiso que tenemos como institución por la formación integral de las personas. Tradicionalmente las instituciones educativas se preocupan más quizás por los contenidos, hace relativamente poco por la aplicación práctica en el sector profesional. Nosotros queremos dar un paso más, seguir avanzando, no solamente cuidar y comprometernos con esas dos esferas, sino llegar más lejos. Lo que estamos procurando es plantar las semillas necesarias en la formación universitaria que sean capaces de florecer en pro de construir una sociedad más cívica y justa. Realmente lo que busca el Pacto es la unificación de diferentes entidades en América Latina y recientemente en Iberoamérica y en los Estados Unidos, en donde se conjuntan universidades, empresas y personas en lo particular para colaborar en este movimiento social que es reconstruir la calidad humana en el tejido social, no solo en América Latina, sino en cualquier otro lugar del mundo. Gracias. 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 Gracias.